Adivina, adivinanza Soy tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta Soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas Si tú eres el viaje que nunca podré llevar Te compraría el sol si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que los compieras Haría un hechizo para que tu alma quisiera mi corazón Yo sé que mi silencio ahora es tu duda Yo sé que tu duda ahora es mi amargura No intentes preguntarte quién te escribe esta carta Mejor dejarlo así Mi único silencio es morir por ti Ya sé que en tus sospechas tienes que decidir Quién es el culpable de esta inspiración Pero deja que el tiempo rompa mi temor Mi temor Adivina, adivinanza, quién te escribe esta carta Es un niño que no juega mientras sufre por tu alma Es un cuerpo que no anda si no escucha tus palabras Es el aire del mar Soy tu caja de secretos, tu silencio y tu pregunta Soy la luna en la que escondes tus batallas más ocultas Si tú eres el viaje que nunca podré llevar Llevar Te compraría el sol si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que lo escondieras Haría un hechizo para que tu alma quisiera Mi corazón Yo sé que mi silencio ahora es tu duda Yo sé que tu duda ahora es mi amargura No intentes preguntarte quién te escribe esta carta Mejor dejarlo así Te compraría el sol si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que lo escondieras Haría un hechizo para que tu alma quisiera Mi corazón Yo sé que mi silencio ahora es tu duda Yo sé que tu duda ahora es mi amargura No intentes preguntarte quién te escribe esta carta Mejor dejarlo así Te compraría el sol si estuviera a la venta Te dejaría una nube para que lo escondieras Haría un hechizo para que tu alma quisiera Mi corazón Yo sé que mi silencio ahora es tu duda Yo sé que tu duda ahora es mi amargura No intentes preguntarte quién te escribe esta carta Mejor dejarlo así Mejor dejarlo así